En el auditorio del hotel Pipatón, se cumplió el séptimo encuentro yariguíes, una iniciativa para estimular el sector turístico del puerto petrolero. Su vocero Alfonso Eljas Manrique dio a conocer el objetivo principal de esta actividad. La primera conclusión es que somos capaces de salir adelante. Puerto Triunfo y el sector privado fue capaz de hacer una unión perfecta entre ciudadanía, sector público, sector privado. ¿Qué tenemos que hacer? Organizarnos. Segundo, tenemos ya todas las infraestructuras listas de la ciudad para poder salir adelante. ¿Qué tenemos que hacer? Ejecutar esos espacios de acción que ya tenemos dentro de nuestras manos. Como invitados especiales estuvieron la alcaldesa de Puerto Triunfo, Madeleine Arias, Oscar Jairo Orozco, director de Hacienda Nápoles, y los diputados Norman Pineda y Camilo Torres. Feliz de estar aquí en Barranca Bermeja compartiendo con todos los barranquinos que nos acompañaron en el coro. Feliz de poder contar nuestras experiencias y sobre todo de poder dejar en el corazón de cada uno de los asistentes ese granito, pues, a semillita para que crean y para que realmente se motiven porque se puede. Yo les quiero dejar esa idea, esa semillita en el que en Barranca puede ser pionera en turismo porque todo lo tiene, tiene su gente, tiene su infraestructura. Y celebramos estos escenarios de desarrollo porque estos escenarios lo que nos permiten es reencontrarnos, ¿sí? Reencontrarnos y generar diferentes estrategias para poder salir del hueco en el que nos encontramos, un hueco económico que ha desencadenado desafortunadamente un problema social terrible en nuestra ciudad, pero nosotros estos escenarios los aprovechamos precisamente para eso. Varias opiniones se tejieron entre los participantes al término del encuentro y luego de conocer en detalle otras opciones de mostrar a Barranca Bermeja más allá del petróleo. Programas Altendientes Bien, la Dere Thatuna